Hola, ¿qué tal? Me llamo Asiel González, soy estudiante de Medicina Tradicional China y en este canal voy a compartir contigo todo lo que voy descubriendo sobre esta maravillosa medicina. Y principalmente voy a compartir contigo recetas de la dieta mediterránea adaptadas a los principios y fundamentos de la medicina tradicional china. Y estas recetas van a estar enfocadas a lograr cuatro objetivos principales muy importantes. El primero, lograr digestiones fáciles. En segundo lugar, mantener una correcta temperatura corporal. En tercer lugar, fomentar el equilibrio del organismo. Y en cuarto lugar, y lo más importante, gozar, disfrutar de lo que estás comiendo. Hay muchas dietas en las cuales no se toma en cuenta muchos de estos objetivos principales. Y lo que acaba ocurriendo es que dejas de hacer la dieta. Por tanto, en vez de hacer cualquier tipo de dieta, yo lo que te propongo es que al menos mantengas estos cuatro objetivos principales y vas a ver cómo de esta manera tus posibilidades de éxito aumentan. El primer objetivo son digestiones ultra rápidas, digestiones óptimas. De nada nos sirve tener los mejores ingredientes del mundo, que es ecológico, que es el kilómetro cero, si las digestiones no son eficaces. Todo eso va a ir directamente al alcantarillado. No lo vas a digerir. No vale de nada. Lo que queremos es que la digestión sea sencilla. Es muy frecuente que cuando las digestiones no son fáciles, nos entra una modorra, un cansancio, un bajón de energía muy fuerte y tenemos que ir al sofá a echarnos a la siesta, a dormir como marmotas. Pues eso no es normal. Puede que lo hayas normalizado en tu caso y que creas que eso está totalmente metido en la cultura, el tema de la siesta. Pero no es normal. Aquí lo que queremos es que realmente después de comer no te baje la energía, que tengas muchísima más energía. ¿Para qué? Para lo que tú quieras. Para ponerte a andar por la casa, para ponerte a fregar todo lo que haya por ahí, limpiar la casa, bajar con tu perro a dar una vuelta. O yo qué sé, darle la vara a tu marido, lo que te dé la gana. Pero desde luego, nada de quedarte ahí totalmente narcotizada en el sofá. Eso no es normal. Yo qué sé, si hubieras comido narcotizantes, pues lo podría entender, pero es que no es lo normal. El segundo objetivo es mantener una buena temperatura corporal. Así de sencillo. La alimentación tiene que permitir que tengas una correcta temperatura corporal. En los órganos internos, si hay demasiado calor, se recalientan, como pasa con un ordenador. Y en las extremidades lo que buscamos es que haya calorcito. ¿Vale? En las manos y en los pies, y en general en el cuerpo tiene que haber una temperatura adecuada. Si en tu caso sueles tener los pies fríos, o tienes las manos frías, o tienes una sensación de frío en el cuerpo, pues eso no es tampoco lo normal. Entonces vamos a trabajar en base a poder revertir eso, porque lo saludable es tener calorcito en el cuerpo, para estar bien protegidos. Y si lo que quieres es tener un metabolismo, como Dios manda, rápido, que te haga quemar bien las calorías y no te genere edema corporal, ni kilos de más, ¿vale? Hay que mantener, muy importante, hay que mantener la temperatura corporal, porque eso es lo que nos va a permitir empezar a quemar grasa. El tercer objetivo va a ser averiguar cuáles son los alimentos más compatibles contigo. Esos son los alimentos que vamos a aprovechar para equilibrar el organismo. Todos, pues tenemos pequeños desequilibrios a nivel de salud, y la alimentación es una de las herramientas clave que nos va a fomentar ese equilibrio. El cuarto objetivo puede que sea el más interesante, porque va a ser el que realmente te va a permitir consolidar a largo plazo tus objetivos. Yo estoy hablando de gozar comiendo. Efectivamente, comer sin remordimientos y sin presión y sin cargo de conciencia. Y ya tienes que disfrutar de lo que estás comiendo. Mi hermano lo podía explicar mucho más rápido, porque muchas veces cuando estábamos en familia me acuerdo que ponía unos purés a mi madre, verduras y tal, que serían la leche, serían súper medicinales, súper saludables, pero ¿sabes lo que pasa? Que mi hermana le decía ¡Este puré me aburre! Pues eso es lo que queremos, queremos comida saludable, pero comida que esté cojonuda, porque de nada sirve lo uno sin lo otro. Lo que quiero es que te vuelvas adicta a estos platos y para ello te tienen que gustar. Bien, en este canal, para poder clasificar todos los vídeos que voy a compartir contigo, voy a utilizar listas de reproducción y también marcos en los vídeos. Los vídeos que tengan un marco rojo van a ser recetas para hacer durante la semana. Recetas rápidas, saludables y muy sabrosas. Para aquellos momentos en los cuales no tienes más de 15 minutos en la cocina. Pues ahí, esas son las recetas que tienes que empezar a empollar. El segundo marco que te puedes encontrar va a ser los marcos naranjas. Esos marcos van a tratar sobre recetas y que van a ser un poco más elaboradas para hacer los fines de semana. También va a haber excepciones, evidentemente. Y en esos vídeos vas a disfrutar mucho haciendo comidas un poco más elaboradas, pero muy divertidas. No te los cuidas tampoco. Luego tenemos los vídeos que van a tener un marco verde. Esos vídeos van a datar sobre conceptos introductorios de la medicina tradicional china. Con ellos busco que entiendas mejor todos estos conceptos. La termorregulación, los alimentos que son más compatibles, el frío, el calor... Bueno, en fin, muchas cosas muy interesantes, muy genuinas, muy diferentes a lo que hasta ahora estás acostumbrada a ver en este tipo de formatos. Y también busco que todo lo que tiene la medicina tradicional china para aportarte te inspire y te haga reflexionar. Por último, vamos a tener canales que no van a tener marco, pues sin marco. Y en esos vídeos voy a compartir lo que me dé la gana. Y ya está. Va a haber pequeños consejitos de cocina, cuestiones a nivel de desarrollo personal, pequeños vídeos más personales. Igual me ves siguiendo por el monte, recolectando algunas pequeñas hierbas o plantas comestibles. Yo qué sé, he dicho, por lo que se me vaya saliendo, ¿no? Si quieres ver cómo materializamos todo esto que te acabo de contar en una receta, por ejemplo, lo que tienes que hacer es suscribirte a este canal. Claro, tienes que suscribirte, darle al like, compartir... Bueno, pues todo esto que ya sabes, ¿vale? Y también seguirme en Instagram porque ahí de vez en cuando también habrá vídeos un poco más personales para que me conozcas un poco más a mí. Y... ¿qué más te voy a decir? Pues eso. Si te suscribes también a mi newsletter, un día antes de que yo publique el vídeo, te voy a mandar por correo los ingredientes de las recetas. Para que ya puedas hacer la compra, tenerlo todo preparadito y sepas concretamente los gramos exactos de cada ingrediente. Bueno, pues hasta la próxima. ¡Aguu!